Amiguitos de Geekstars, muy buenos días. El día de hoy son 7 de la mañana en punto, el martes 3 de enero. La verdad es que no hemos descansado mucho, pero estábamos esperando al señor cartero porque nos iba a traer unas excelentes noticias. Yo soy Rex. Y yo soy Bench. Si no me recuerdan, es porque me rasuré. Exactamente. Aquí está de moda rasurarse ahorita en diciembre, enero, ¿no? Sobre todo por las fechas, se te puede quedar el pavo en la barba y no está cool. Yo pensaría que es al revés, porque el frío y eso... Exacto, te aísla, pero bueno, circunstancias de la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a develar esta pequeña sorpresa que tenemos para ellos. Develar es como revelar, pero con más intensidad. Exactamente, porque la D es muda. Ah, ok. No sabía yo. Exactamente. Entonces vamos a develar estas cajitas que nos trajo el cartero el día de hoy. Y, ¿qué tenemos por aquí? Yo no alcanzo a ver, déjame ver o qué son. Es que las luces como del set te deslumbran de este lado. Ah, no m****, son las nuevas motherboards. Sí, ¿verdad? Acabo de estar leyendo que son las nuevas motherboards de Asus que ya están listas para los procesadores de séptima generación. Digo, una de las ventajas de estas motherboards, por si la gente no sabe, es que ya vienen listas para los procesadores Kaby Lake de Intel. Los son motherboards Z270. Y una de las ventajas de estas tarjetas madre es que puedes actualizar únicamente tu procesador y meterla a tu motherboard Z170. Y únicamente actualizas el BIOS, o al revés, te compras una nueva motherboard y con tu procesador de sexta generación se lo pones y también es completamente compatible. Entonces, pues ya sea lo que... Hay para todos los gustos. Exactamente, lo que quieras subgradear de tu computadora está disponible. Muy bien. Y ¿por qué tantas cajas? Digo, es martes de review. Es martes de review, exactamente. ¿Le vamos a hacer review a todas? No, vamos a hacer ahorita un unboxing rapidín a ver qué es lo que trae y ya después les hacemos un review uno por uno en semanas siguientes. Acuérdense de seguirnos en redes sociales y suscribirse al canal para que les llegue la notificación de cada que hagamos un review. Geekstar Tips. Exactamente. Por aquí va a salir. Para que ustedes se suscriban. Y este... Bueno, yo estoy muy emocionado porque la verdad soy re fan de ASUS. Re fan. Entonces, tenemos como parte primicia en México. Salen el 5 de enero ya la venta, ya los pueden conseguir. Entonces, pues nosotros nos llegaron antes porque somos muy buenos, muy buenas personas. Somos bien portados. Es correcto, nos portamos bien este año. ¿Y qué te parece si vamos haciendo espacio? Yo quiero The Choice of Champions. Vale. A mí me gusta la TOF. La TOF que algunos la conocen como Sabertut, que es una excelente model. ¿Qué te parece que la Strix, que de hecho ya hay un review, bueno, de un modelo pasado, la dejamos para después. Vale. Y esta, que por lo que alcanzo a leer aquí, es la Formula 9, Maximus 9 Formula, que es un upgrade de esta, perdón. Y esta trae enfriamiento líquido. Entonces, esta la vamos a dejar hasta el final porque yo quiero conectarla y ver cómo funciona el enfriamiento líquido ya trabajando, ¿no? Esto quiere decir que todavía no nos llega el enfriamiento líquido. Pero pronto, muy pronto. Entonces, ¿y esta? Pues la Prime, pues nos la echamos entre los dos, ¿no? Bueno. A ver qué trae. Vamos a dejarla. ¿Cuál? Pues el primero. Vamos a dejarla grande al último. Pues empezamos por esta que nadie eligió. Ah, pues muy bien. Entonces vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí, señor Aguilón? Por concepto de, pues... Sí, de derecho de autor. Bueno, trae la bonita motherboard que viene paquetada y todo. Pero sacala de la bolsa. Mientras voy viendo que hay aquí. O aquí hay un cartón. Trae... ¿Ya? Sí, entonces, pues los accesorios. Vemos... Está bastante bonita, ¿eh? Ya trae como más texturitas. Este, todas las protecciones. Muy bonito la serigrafía de este lado. Los difusores están padres. Está muy bonita. Muy bonita. A mí me gusta mucho el diseño. Pues aquí tienen el review específico de la motherboard. Es la Prime Z270. Por si la quieren comprar. Así es. Está muy bonita. Es muy bonita. Entonces la vamos a dejar por acá. ¿Qué más trae adentro? Pues trae su shield para las... Para los... Exactamente. Este es un bridge. Este, fíjate que lo interesante de este bridge es que, si no me equivoco, es HB. Que esto quiere decir que tiene una conexión más potente. Tiene una conexión más rápida porque deben saber que estas motherboard vienen preparadas para conectar dos GPUs y con este bridge es mucho mejor que el del cablecito guango. Entonces ya con este es rígido. Este rígido. Ya no se te anda moviendo, ¿no? Exacto. Como que no le hallas. Porque con nosotros dicen que es como jugar billar con un mecate. Me gusta, me gusta mucho esa analogía. Bueno, trae su herramienta para que coloques sin problemas el procesador y no dañes los pines. Trae su cablecito. Acá, muy bonito. Trae un adaptador de... Los jumpers para que no dañes los pines de tu motherboard. Muy bien. Y trae otro cable SATA. Tornillitos para las M2. ¿Sí, trae M2? Sí. Sí, trae una M2. Y por lo de siempre, ¿no? Su manual de usuario, su disco de instalación. Este lo vamos a leer completo. Muy bien. Así que... Plan Z270A. Series. Página 1. En portugués. La luz de M2 me da sombra. Bueno, en fin. Esto es lo que trae ahí. Su disco de instalación para la gente que todavía usa Series. Exactamente. Ah, trae una tarjeta de un... Un cupón de descuento. Es para... Ah, para que cambies tus cables y... O sea, para que compres cables de colorcito, para que convienen con tu... Con tu set... De iluminación. Con cable mod. En fin. Cables y cosas. Guardemos esto en este lado. Ay, falsanos. Bueno, vamos a hacer esto. Cuando tú empiezas a desempacar la pequeña y yo guardo esta para que no estorbe. Me parece muy bien. Entonces, vámonos con la TUF. Que esta... Dato curioso de la TUF o Sabertooth, como ya la conocíamos antes. Es que esta es la única motherboard de Asus que tiene 5 años de garantía. La mayoría tiene 3. Esta tiene 5. Y bueno, otro dato curioso de este es que trae... Elementos de grado militar. Esto quiere decir que van a tener mayor durabilidad y mayor soporte a descargas eléctricas o altas temperaturas. Entonces, si... Si quieres algo con requerimientos muy grandes de... O sea, si eres bruto. Ah, exactamente. O sea, si vives en Iztapalapa y la luz de pronto te baja o te sube. Esta motherboard te puede servir porque va a aguantar esas descargas fuertes que tenemos en México desafortunadamente. Y bueno, que también trae la TUF. Perdón, que estoy haciendo ruido. No pasa nada. Por eso hay micros. Sí, oye, rápido. Oh, pues es que con cariño. También trae su bridge para que conectes dos GPUs. En el mismo, ¿no? Sí, el mismo bridge. En la misma tecnología. El mismo bridge en rígido. Trae esta bolsita con... ¿Esto qué es producción? ¿Tapitas? Sí, ¿verdad? Tapitas para tu motherboard, para que le quites o le pongas cositas, para que no te vayas a llevar los pines de las conexiones. Es para el polvo. Ah, para el polvo. Fíjate. Como las... Como las laptops de Asus que traían igual sus taponcitos en los ductos de polvo. En los túneles de polvo. Y bueno, vamos a ver lo que de verdad nos interesa de la Sabertooth. Y es que es una... A mí me encanta porque es una motherboard que trae unos escuditos bastantes curiosos. A mí me gusta mucho porque se ve como muy ruda, ¿no? Es... Hasta... Sí, parece como grado militar todo. ¿Eso es porque lo leíste en la caja? No. Es porque ya sabía. Ah, muy bien. Y fíjate que trae como camuflaje de arena. Exactamente. De este lado como... Como pixelado, ¿no? Como de ciudad. Está bastante padre. A mí me gustan mucho las... Las Toplas Sabertooth. De siempre he sido fan. Fíjate que es curioso que estas... Bueno, de las dos que hemos revisado, traen gráficos ya integrados, a diferencia de otras motherboards o de las versiones anteriores, que forzosamente tienes que conseguir una tarjeta de video. Estas traen ya sus gráficos integrados. HDMI 1.4 y mi DisplayPort, si no me equivoco. No, no me equivoco, lo estoy viendo. Ok. Y Dual Gigabyte para si todavía usas cable Ethernet. No, no es Gigabyte, es Gigabit. Gigabit. Por si utilizas cable Ethernet, que todavía es el estándar, ¿no? Pues sí. Espera, espera, porque yo por aquí debo de tener unas bases. Ah, por favor. No, mira. Fíjate que bonita producción tenemos. Para que se vea padre. Se le cayó un plastiquito. Pero bueno, igual trae su manual de usuario, también muy bonito, enseñado muy bonito. Disco de instalación, ya ando aventando todo. Trae una estampita que dice Top Insight, para que se lo pongas a tu case. Igual un cupón para los cables. Top Insight quiere decir rudo por dentro. Exactamente. Certificado de confianza, que eso te va a dar... Confianza. Más confianza, exactamente. Porque está certificada, así es. Muy bien. Por Asus. Un cable SATA. También. Sus protecciones IO. Otro cable SATA. Los pines. Jumper. Ese. Jumper. Jumper, para que no dañe estas conexiones. Los tornillitos para el M2 y su herramienta para que coloques el procesador y no te lleves los pines, porque, digo, por si eres bruto, ¿no? Y también... Es curioso porque, a ver, yo la voy a desarmar porque, pues, alguien era lo mismo, ¿no? Está bien. Al fin nos la regalan. No importa. Sí, es este interesante porque todas estas motherboards deben de saberlo. Si no lo sabían, ya lo van a saber. Ay, que la chingada. Este, las pines vienen en la motherboard, no en el procesador como anterior. Por eso es para que no lo dañes. Muy bien. ¿Viste cuántos, eh? Sí, bastante. No, porque lo haya leído en la caja porque te la tenías. Y la moví. Y la moví. Ya no me acuerdo qué iba aquí adentro. Todo. Quiero pensar. Si no, ya después producción se encargará de acomodar bien. Bueno, ¿qué tal que ahora tú las acomodas? Porque yo, por parecer, me tardo mucho. Mientras voy a desempacar la nueva Maximus 9 Code. Vamos a ver qué trae esta cajón. Fíjate que es interesante hasta la caja. Viene en un diseño. No sé si se puede ver por aquí. Donde el mismo cartón de la caja te detiene la tapa porque... Ah, mi hermano. Las mismas laptops de la serie de la Streets y las GD, de las de alta gama, traían este mismo diseño en las cajas donde las trajeron por ahí. Sí, pero ya todavía tenemos el video para que lo chequen. Y sí, me parece que sí, tiene como el mismo diseño como para display, ¿no? Para que lo puedas mostrar. Además que tiene, pues, la leyenda, bueno, el logo de ROG. Y dice, welcome to the Republic. Si lo quieren alcanzar. A ver, si no, pues no me importa. Ya me tendrán que creer. Muy bien. Esta entrada tenemos la motherboard que la vamos a poner en el display que me acaban de quitar. Yo le acabo de quitar el display, pero ahorita se lo vuelvo a poner. Hay que quitar eso. La sed, la sed. La sed. Bueno, pláticanos. Pues igual que Bench se dio cuenta en las otras, esta también ya trae sus gráficos integrados, entradas HDMI. Igualmente trae... Ay, trae bastantes. Trae 8 puertos USB, 4.3.0 y 4.2.0. También me gusta mucho como el diseño que le pusieron. Muy al estilo Republic of Gamers, que ya sabemos que es la marca exclusiva. Bueno, no exclusiva, pero dedicada para jugadores. Entonces conservo más o menos el mismo diseño. La misma línea con puntas muy agresivas. Con líneas como cruzadas para que se vea más pedriurix, ¿no? Este, correcto. Samsung trae sus cuatro entradas para memoria RAM. Es muy curioso, hasta ahora las tres motherboards que hemos desempacado, todas tienen un máximo de 64 GB de RAM. Hay que checar bien las especificaciones, que en un futuro se las vamos a dar. Pero algunas de estas, sobre todo las de más alta gama como esta, llegan a soportar overclock en las memorias casi hasta 4.000 MHz. Pero también tienen que considerar que las memorias cuestan un montón de dinero. Pero bueno, a la gente que puede, tiene la opción con este tipo de motherboards. Y, en fin, la tiene el USB 3.1 también directamente en la motherboard, por si no lo sabían. Ahora lo saben. Bueno, Maximus 9, creo que la Maximus 9 Formula debe traer casi lo mismo, o si no es que lo mismo. Creo que traen cosas muy similares, además de, bueno, ya viene preparada para el enfriamiento líquido. Toda la motherboard viene preparada para el enfriamiento líquido. Poco más adelante se los vamos a mostrar. Para dar con detallones. Fíjate que aquí trae unas cosas interesantes adicionales a las otras. Digo, trae sus estampitas para colorear tus... Para que le pongas... Para que le pongas... Para que le pongas tus discos duros o lo que quieras, porque... Y que combine, ¿no? Con tu iluminación también. Trae diferentes tonos. Manual. Manual de usuario, igual por si no sabes utilizar una motherboard. El disco de instalación, por si sigues utilizando CD-ROM. Su cupón también para los cables, para que los cambies al color de tu elección. Sata, extensión, esto debe de ser para tira de RGB. Este es un shield para disipar el calor de M2, porque esta motherboard es el que trae dos puertos para M2. Dos puertos M2, a diferencia de los demás que traen uno. Exactamente, es un bridge, el mismo a tecnología que ya hemos mencionado. Ríquido. Jumper. La cobertura I.O. Cobertura. Otro cable exacto que no nos sirve, por lo tanto, su misma... La herramienta para el procesador. Los tornillos. Los tornillos para M2. Y esta trae su módulo Wi-Fi, es dual band. Ah, mira, bastante interesante. Y adicional, no m****es, perdón, un portavasos para ahorita que tenga... Ah, mira, ahorita que tenía sed que subí mi refresco. Ahí está, para que no se manche la mesa. Yo te quiero presumir estas, porque no todas... Tú puedes comprar... Tú puedes ser una persona muy inteligente, ¿no? Pero... Y comprar la mejor Modeler, pero no todas traen estos pequeños detalles que sí, para algunos son insignificantes. A mí me gustan mucho y son unas estampas, pero vienen en una textura bastante chingona. Sí, sí, como... Por no decir poca madre, ¿no? Y quiero que las veas. Y me des tu opinión. Ah, mira, tiene además... Son semi-trans... Semi-trans... Ajá, semi-translúcidas. Son como de textura metálica, pero mate, o sea, no... O sea, a lo mejor... Tomate, pero sin el to. Exactamente. O sea, a lo mejor ahorita con las luces del estudio, rebota bastante la luz, se ve el charolazo, pero no como cualquier otra estampa metálica que la ves con luz y te quedas ciego durante 3 segundos. Entonces ahorita... A mí me gusta bastante, ¿eh? Está bastante padre. Hasta traes tu tarjeta para que le pegues a tu tarjeta de crédito y que sea de Republic of Gamers también. Su pasaporte de ROG y, bueno, los logos y los sellitos de garantía y de confiabilidad de Republic of Gamers. Es un detalle bastante padre de ROG y de ASUS el darnos estos add-ons para decorar nuestros cases, ¿no? Es correcto. Algo me está comentando la producción, pero déjame ver qué es. Mientras puedes comentarnos, pues no sé, la iluminación RGB en la motherboard. Trae iluminación RGB aquí en el logo de Republic of Gamers. Aquí también trae iluminación RGB donde dice Code, que es el modelo de la tarjeta madre. Además del logo de ROG, que viene también iluminado con RGB. Y si no me equivoco, debe traer aquí también iluminación RGB para que prenda bastante bonito, ¿no? Y bueno, sus botones de Start Reset, que generalmente la mayoría de las motherboards son circulares, son unos botones cualquiera. Es como cuando quieres abrir un carro y le metes el desarmador, ¿no? Y te hace chispa. Exactamente. Con este llano. Con este llano. Es como si tuvieras un carro que le aprietes el botón y ya prende solito, ¿no? Muy bien. Entonces están bastante bonitos diseñados también los botones de Start Reset de tu motherboard. Bueno, ¿qué te parece si las ponemos todas para que las vean? Y... Deja aquí, hay que quitar... Vamos a hacer espacio y regresamos enseguida después de unos mensajes. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio y vamos a terminar por el final, ¿no? Como tiene que ser. Muy listo, muy listo. Ya que las tenemos afuera y ya en su bonito display, vamos a hablar un poquito más a fondo de qué es lo que trae cada una, sus características más relevantes, sin meternos tanto en detalles. Para eso vamos a hacer un review de cada una en específico. Entonces, yo les quiero hablar de la TOF, de la Sabertooth, que, digo, como les recuerdo, trae componentes de grado militar y bueno, trae una iluminación RGB aquí en el logo. Entonces se ve muy bonito. Como es grado militar, pues no se ilumina más porque te pueden ver en la noche y los enemigos y te pueden... Los snipers. Exactamente, te pueden disparar. Entonces nada más ahí en el logo como para que lo tengas presente. Para que sepas dónde está. Así es. Por si te pierdes. Sí, generalmente te puedes perder en tu gabinete. ¿Cabinete? Sí. Ah, cuando entras a... Exactamente, cuando entras a tu gabinete a mover las piezas, te puedes perder. Y algo muy interesante y que me pareció bastante aceptado por parte de la gente de Isus, es que las tres, en los puertos PCI Express, traen un soporte de aluminio, un refuerzo en los puertos PCI Express, porque, digo, ya conocen las nuevas tarjetas de video que son más grandes, incluso las motherboard o más anchas, súper pesadas. Entonces con eso no va a quedar colgando o no vas a tener la incerteza de que se te vaya a caer tu tarjeta de video. Sí, porque yo nunca salgo de acá, se digo, ching, la tarjeta de video se quedó colgando. Se quedó colgando, me da ansiedad. Me da ansiedad. Con esto puedes vivir más tranquilo. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más? Este, pues hablo... Sí. Sí. Tome su turno, por favor. Gracias. Número 152. Este, las tres en audio traen diferente componente de audio. Por decir. Por decir algo rápido. Este, este en específico trae un componente de audio Supreme FX nuevo, que trae un codec S1220, si no me equivoco, que va a ser exclusivo para las tarjetas Maximus 9, para tanto la fórmula como esta que es la codec. Exclusivo de Asus. Asus, así es. Para estas de modelo de Modern War. Así es, para las ROG, para las Modern War ROG, es el codec Supreme FX S1220. Te quede muy claro, ese codec no lo van a encontrar en ningún otro modelo, en ninguna otra marca, exclusivamente aquí. Para ROG, para Republic of Gamers. Esta, la Prime trae Crystal Sound y la ToF trae DTS, igual trae un codec. No, DTS no. Por ahí está la caja, permíteme... No te la traigo, me lo mueven. Es que DTS... Sí, es DTS, pero no es el codec de audio. Según yo, también trae un S12. Es Realtek. Realtek. Porque DTS es un modo de configuración. Fíjate, aquí tenemos al experto. De hecho, el DTS, si querían saber, tiene un poco más de bajos. En fin. ¿Qué más? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? Pues ya está. No, las tres traen iluminación RGB Aura. Esta, como lo mencionas, únicamente lo trae en el logo de ToF. Esta, la Prime, lo trae en el canal de audio que anda por acá. De este lado, de tu lado derecho, abajo. Ah, aquí está. Aquí trae iluminación RGB. Y bueno, la fórmula lo trae en este cachito, en el logo de Republic of Gamers. Y en el botón Start y Reset, es donde trae la iluminación. Ya las conectamos, ya las vimos. Están bastante padres. Ahorita las vamos a ver. Fíjate que curioso, así de rápido. No me había dado cuenta que en estas dos no tiene el display que marca los errores. Como en este caso. Pero, si no estoy equivocado, en la ToF hay unos LEDs al lado de... Aquí, justamente aquí. Ah, justo. Y viene con el nombre del error, del componente que pueda tener error. Por ejemplo, aquí trae el de Power, el de Inicio, de la tarjeta de video, el de la memoria RAM y el del procesador. Entonces, si se ilumina alguno de estos foquitos, es que uno de esos componentes trae error. Ya cae en ti buscar cuál ha sido el error. No hay error. No hay error. No hay error. 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 Otra de las características de la ToF y que a mí me gusta mucho, es que tiene una aplicación para celular en la que tú vas a poder monitorear velocidades de ventiladores, el procesador, la memoria RAM. Todo eso lo vas a poder monitorear desde tu teléfono, así que no tienes que abrir una aplicación en tu computadora para andarlo checando, además de que soporta tarjetas de video para servidores. Eso está muy bien. Yo, de hecho, tengo una máquina que armamos aquí, de las primeras que armamos, y la ocupo como servidor, pero eso está muy interesante. Sí, por si quieres meterle una tarjeta de video más grande, por si tu necesidad de trabajo, tu workstation lo requiere, una de estas tarjetas madre te podría servir bastante. O por si te sobra el dinero y te la quieres gastar en una tarjeta, pues esta la soporta. Muy bien. ¿Qué más? Los sockets. ¿Qué sockets trae esto? Porque, o sea, sabemos que soportan los nuevos procesadores, ¿no? Los Kilek, los de séptima generación. Bueno, sexta y séptima generación. Así es, compatibles con sexta generación, retrocompatibles, por así decirlo, con la generación pasada, además de ya soportar la séptima generación de procesadores Intel. Y trae un socket que no me acuerdo cuál es. No estoy equivocado. 11.51. 11.51. Sí, ¿verdad? Socket. Socket. 11.51. 11.51. Sí, y la pasada, pues obviamente es 11.50. Entonces, como decimos, ya vienen listas para la séptima generación de procesadores Intel. Además de que las tres, o por lo menos, sí, no, las tres producciones, ¿verdad? Soportan tanto SLI de NVIDIA como Crossfire de AMD. Entonces, no vas a tener ningún problema para conectar dos GPUs y tenerlos trabajando al mismo tiempo de cualquier compañía. Así es, las tres soportan el socket 11.51. ¿Ya lo dijiste? Sí, ya. Ah, bueno. También yo voy a investigar. Sí. Y bueno, pues ya para despedirnos, les recordamos que nos chequen en sus redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como arroba Geekstars Tips. Además de visitar la página web www.geekstars.tips para que chequen todas las noticias, además de los reviews de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos ya siete meses de trabajo. Y lo que viene, porque aparte de estas tres, vamos a poner las otras dos que ahorita no las tenemos en cuadro, porque va a ser una pequeña sorpresa que les tenemos preparado, pero va a ser después. Pues así es, tanto la nueva Strix como la Roma más grande, la Maximus 9, la fórmula, que trae enfriamiento líquido. Entonces, queremos que vean el enfriamiento líquido trabajando. Vamos a hacer un video dedicadito, especial para esta tarjeta de video. Vamos a meter plutonio en el sistema de enfriamiento. Así es, lo vamos a enfríe chingón. Lo vamos a enfriar con agua traída del iceberg que hundió al Titanic, que sigue flotando por ahí por el Atlántico. Entonces, va a ser un enfriamiento líquido bastante poderoso. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Yo fui Rex. Y yo fui Bench. Y bueno, los dejamos con una pequeña galería de imágenes para que se deleiten con estas nuevas chuladas que nos trae Isus. Nos vemos la otra. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.